¡Hola chicos, hola chicos, hola desea! Estamos aquí en Eurotrack 2, temporada 3, episodio número 27 Y en esta ocasión tenemos el DAF XF Y a ver si para el siguiente traemos el Euro 6 Es cierto que me habéis dicho que en el capítulo anterior cuando os pregunté que queríais Es cierto que se me olvidaron los DAF Así que pues dije, pues venga el DAF, que luego se me olvida Y bueno, ya está, venga, vamos a empezar Estuve, estoy volviendo a grabar, ¿vale? Porque estuve y... bla bla bla, que me lío Fui hasta Verona y llegando a Verona se me crasheó el juego y lógicamente la grabación se fue a tomar por saco No sé realmente qué le pasa a Verona De hecho cuando recuperé la partida Estuve, aparecí a las afueras de la ciudad donde dejé la carga Y se me volvió a crashear, así que no sé si realmente tengo un problema con Verona o no Pero bueno, venga, vamos a... repetimos Solo que, bueno, en esta vez como veis estoy en Lipsic Ya que tengo base aquí, me trasladé hasta aquí Y dije yo, pues vamos a grabar pues desde aquí, ¿no? Y espero que no haya problemita Es cierto que el único viaje que tengo, pues es un viaje, pues corto Bastante cortito Los demás son bastante largos Entonces, pues me he ido por el de... Por el de tres horas He aparecido de noche Pero es que ya no sé, no sé qué más hacer De hecho podía haber... le he dado a dormir, ¿no? Pero bueno, ya dormí una vez Y tampoco quiero... quiero abusar Y aparte la carga esta me llamó la atención Son unos troncos de madera Que de hecho me parece que nunca he llevado estos troncos de madera Entonces dije yo, venga, pues vamos a probarlos El problema, que es de noche Y que no se ve gran cosa Pero bueno, es lo de menos Venga, pues vamos a coger la carga Que la vamos a tener aquí adelante ya en breve Vamos a poner las altas Y es en el típico aserradero este Hombre, en una granja no creo que esto Bueno, en una granja puede ser que haya troncos también ¿Por qué no? A ver, venga, pues paramos por aquí Y venga, seleccionamos esta cara Como veis, pues son bastante largos los que tengo Los largos me los voy a dejar para... Para el directo Que imagino que será hasta semana Así que estar atentos a Twitter y a... Y a Facebook Que cualquier día pues me monto Me monto un directo Joder tío En mejor, peor sitio no puede estar esto Pues seguramente me monte Un directo, pero eso sí por Twitch Ya que YouTube No sé por qué Pero me ralentiza bastante el juego He estado haciendo unas pruebas en privado Y no... Ya sé que a muchos de vosotros Nos va bien Ya no sé si tengo que cogerlo de este lado o del otro Estoy dudando ya Yo lo voy a coger de este Vale, es aquí Perfecto Entonces seguramente lo haga en Twitch Como os digo Es cierto que os va mal Algunos Twitch Pero bueno, a ver Estaros atentos Porque tengo ganas De que haya mucha gente Tío Me encanta Normalmente Bueno No suele haber mucha, mucha gente Y ya de por sí Me lo paso bomba Liendo lo que ponéis Y entonces pues Mientras más seamos Pues mejor, ¿no? El canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Y... Si veo que Le va muy mal Muy mal a... A la mayoría de la gente Pues me pensaré en hacer otro en Youtube Pero bueno, Youtube Como os digo No es algo que me... Que me guste mucho para los directos Y encima más que ahora Que está mucha gente por ahí Tocando los cojones Ya sé que... Hay que pasar del... De la gente esta Pero... Yo... Yo me enciendo muy rápido Y... Pero bueno Es igual Vamos a ver A ver Vamos a... Poner ahí De hecho Bueno, Manonai ya sufrió Ataque de estos trolls Eh... Noets también Y bueno Y... Y... El Tibero Thor Un amigo mío Y paisano De aquí de Galicia También Nos tuvo el otro día En un directo de Rust Y la verdad Yo no sé cómo aguantáis, tío Ya sé que hay que pasar de ellos Que bueno La indiferencia Es... Es lo peor que le podéis hacer Pero yo... Yo no me... Venga, hombre Si no me lo pasé, tío A ver La he tomado por culo Ya que me multaron Pues me lo paso Así de claro Y yo no, tío Yo soy muy... Tengo carácter Y... Aunque bueno Aunque Manonai Perdón Se estuvo mordiendo los huevos Porque... Se le veía en la cara Que se estaban mordiendo los huevos Yo no soy capaz Yo... Yo tengo que... Que saltar Que vale Que... Que sí Que tengo una edad Para... Controlarme y tal Pero... Yo si algo tengo, tío Es mala hostia Y si ya de por sí Cuando me enfado Ya estoy de mala hostia Con mis colegas Imaginaros con gente Que no conozco, ¿no? Y que me está agrediendo Así que... Pues nada Lo haré en Twitch Que me vayan a tocar los cojones A Twitch si quieren Lo bueno que tiene Twitch Es eso, ¿no? Que con un botón Los bloqueas Y ya está Y en YouTube Es un poquito Es un pelín Un pelín más complicado Así que... Bueno, a ver A ver cómo sale De repente hablo mucho Y luego allí Y que entren Y me comen la polla Así que claro Bueno, pues venga Vamos a... Vamos a continuar A ver qué tal Se porta el DAF A ver si encuentro Un sitio con luz Me gustaría hacer La screen de... Del vídeo Pero no sé realmente Dónde hacerlo, tío Aparte, esta gente Opera de la siguiente manera Se suscribe a tus vídeos Porque de hecho Antes de ayer Se suscribió uno de ellos Que me quedé con su nombre No lo voy a decir Pero me quedé con su nombre Y veo que se suscribió A mi canal Entonces seguramente Están suscritos Para ver cuando haces un directo Y llaman a sus colegas Y te vienen a tocar los huevos De todas formas Está bloqueado O sea que... O sea, los vídeos Los puede ver Pero no puede comentar Y bueno Y de hecho Cuando fue el vídeo Noeds Mira que bloqueé gente Pero a TutiPlay, tío De los mismos... Del mismo directo de Noeds En el chat Los iba abriendo En diferentes ventanas A los diferentes nombres Y los iba bloqueando Pues bloqueé Cerca de 40 y pico paus, tío O sea que... Que nada A crearse otra cuenta Si me estás viendo Pues ya sabes Te creas otra cuenta Y me vienes a tocar los cojones ¿Qué te parece? Bien, ¿verdad? Pues venga Vamos allá Que como os digo Es un vídeo cortito Vamos a probar este DAF FX Que bueno Le he puesto Lo he modificado Ya que tenía El de serie El normalito El de la cabina Más simple Le he puesto La cabina Pues la mejor Le he cambiado Le he puesto La ambulancia Que de hecho Vamos a ponérsela Ya que llevamos Una carga Pues bastante pesada Y hablando de eso A ver si para el próximo episodio Os traigo Uno de cargas Extremas De estas, tío Que hace tiempo Que no os traigo ninguno Y a vosotros os mola Maricones De hecho Cada vez que subo Esas cargas Es cuando más Habláis O sea Que os gusta verme Sufrir Melones Así que en breve Pues eso Os traeré El directo Las cargas Estas pesadas A ver si el directo Lo puedo hacer esta semana No estoy seguro Estaros atentos A como os digo A Twitter y a Facebook Y lo haremos Por Twitch Aparte en Twitch Me desenvuelven mejor Tío Me da más confianza No sé Bueno pues como va la cosa Va bien Como os digo Viaje cortito Cortito Una pena Que no tenga Luz Ahí va a llevar Las altas ¿No? Total No hay mucha gente Bueno Mira tú Precisamente Ahora que pase Le ponemos las altas Ahí ya está Ya va lejos De gasoil Vamos bien Esta gasolinera Va bien Vamos a quitar las Oye si se la tomo Aquí tío Que hay un poquito De luz Aunque no se No me va a convencer Yo creo que Debería No tío Va Que va Que va Que va Bueno así Mira así puede quedar bien Bueno así de noche No Hacia el otro lado Ahí Pues mira Incluso Así puede quedar bien tío ¿Por qué no? Venga pues Foto sacada Y venga Continuamos Para bingo Vale pues Luces altas Vamos a quitar esto Y bueno Y Ya os veo venir O sea que a mí A mí no me importa Que Que entren Y me digan Lo que quieran El problema soy yo No son ellos Yo si me Yo si me enciendo Y que bueno Que si que vale Que es lo que quieren Pues si Pues conmigo lo logran O sea así de claro Lo digo Pero bueno Pero tampoco me voy a dejar Arrastrar O sea No 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 Yo no me dejo tío O sea No se lo permito A mi padre Se lo voy a permitir A tres gilipollas Pero bueno Son las cosas Son las cosas Son las cosas De ahí De todo En la mía del señor Pero yo si Yo si me enciendo A ver Yo no sé Si voy bien Por este carril No 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 Que por aquí no es Bueno Voy a tener que volver A salir y entrar De la autopista No pasa nada Le vamos a poner Otra cosa que no me gusta Del DAF Es que como veis El motor se revoluciona Un montón O sea por Poco que apretes El acelerador Ya Ya revolucionas Un montón Que bueno Que sabéis que más o menos Sobre las 15.000 revoluciones O 1.500 No sé como van En los camiones Pues hay que hacer Los cambios ¿No? Tenía que haber ido Por abajo Tío Y de hecho No sé por qué Hay este puente Aquí arriba Si total no lleva A ningún lado O sea Te vuelve a llevar A la misma autopista Así que no sé Sinceramente El por qué Pero bueno Tenemos que salir Por aquí ¿No? Vale Pues en esta Bifurcación A 70 Tenemos que ir Yo voy a Como siempre A 90 Haciendo el payaso Me va a saltar Seguramente Algún radar Por aquí Que ya lo estoy viendo Vamos a quitar Las altas Hostias Es de doble ¿No? A ver Es que no veo Una mierda Tío Es que aquí Cuando es de noche Es de noche Lo siento por los amigos Estos Pero A ver si puedo dar Chicha Porque en breve Tengo que salir Y no me va a dar tiempo A adelantar este camión Así que Vamos a meternos Detrás de este Y ya podemos salir Aquí Oye Es raro Que no saliese ese Aquí también Porque normalmente Cuando ibais Un camión delante Siempre sale En la primera salida Ahora tenemos que ir A la derecha Retarder Me ha salvado El retarder Estoy en séptima ¿No? O sea Pero cuesta abajo Imagino que arrancará bien Lo que no veo Es el semáforo Tío Si lo tengo en verde O en rojo Vale Está parado Imagino que puedo pasar Ay no Que lo tengo en rojo Bueno Venga Hombre Bueno Pues nada Ya que me he comido La multa Pues paso Así de claro Lo que pasa Es que claro Debí de haber parado Más atrás Pero Bueno En fin Bueno Parece que ya está amaneciendo A ver si llegamos Con un poquito de luz Ya que a mí La screen esa No me ha convencido Que pone aquí Vale No hay problemas De radar Entonces Perfecto Vale Hemos llegado a Berlín Vale Semáforo Vale Perfecto Salo un poquitín Pa'lante ¿Verdad? Vale Ya está Venga Vamos Debería ir cambiando De dos en dos No sé por qué voy cambiando Cortas y luego largas Vale Aquí Hay que ir hacia este Hacia la derecha En el semáforo Y lo voy a pillar en rojo Ya verás Nunca falta la ley de Murphy Vamos a ir frenando Y pasamos Bien Vale Y lo tenemos Al fondo Vamos a ir a 40 50 Porque estamos dentro De la ciudad Y aquí no es No Hostia No es fuera de la ciudad El tema Tío Luego para dormir Tendré que dar la vuelta Y venir a dormir aquí A Berlín Vamos a ir así La velocidad Moderada De hecho Creo que vamos A un aserradero También Vale Pues ya estamos llegando Ahora ya estamos Fuera de Berlín Ya le podemos subir Un poquito la velocidad Cuidado con este K100 Y el Mercedes Y este Volvo ¡Hostias! ¡Hostias! Mira dónde está Toda la gente Tío Espera 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 Que esto Esto lo quiero sacar Una foto Y dije Nunca ves gente En el Eurotrack Y mira dónde está Toda reunida Aquí están en huelga Bueno Hubo un accidente Ahí La policía Por aquí Vamos a caer Una foto A la poli Hace ilusión A ver si puedo ir Un poquito más atrás Y así sale El camión De fondo Toda esta gente Una IP Tío Qué raro Se me hace ver Aquí tanta gente Pero bueno Vale No vamos a darle Mucho para atrás No es que tengamos Algún accidente Ahora ya me están pitando Por ahí Pero mira Todo en la misma puerta De la empresa Tío Un bofetón Ahí Vale Pues venga A estacionar Aquí dejó regento Su tractor Un poco Mal aparcado Y venga A aparcar Y ahora enseguida Vamos a grabar Regreso al futuro O sea para que tengáis Hoy también el episodio Va a salir tarde Ya han de ser Como las 9 de la noche Mientras renderizo Este y lo subo Seguramente lo vais a tener Un poco tarde De regreso al futuro Pero bueno Pasa nada Hoy salí tarde del trabajo Y dije yo Vamos a grabar Venga Pues dejamos la carga Sacamos un screen Para la empresa Ha sido muy poquito Tío 487 kilómetros Casi nada Bueno pues venga Nos regresamos a Berlín A dormir Y dejamos el El capítulo ya Venga ya podemos Quitar la ambulancia Lo que bueno Está la La policía ahí Pero no No hubo accidente Tío Para mi que es una huelga En toda regla Solo que no hay pancartas Ni tonterías De estas A ver Cuidado Que me como El camión Vale Este me deja pasar Y el Mercedes Me parece que era Mercedes También Muchas gracias Compi Y ahora sí A dormir A ver A ver No tenemos Un hotel Lo tenemos Allí Y taller Me parece Que no hay Así que nada Va a tocar Dormir en el hotel Hostia Había una calle Ahí tío ¿Dónde está? Bueno Vamos a ir Ya De frente Total Y aquí en el semáforo Pues a la derecha Uy que no me va Bueno lo bueno es que Hombre El motor Es bastante potentillo Le puse Ah por No os había dicho Le puse El motor De 500 caballos Me gasté Me gasté Una pastilla En remodelar Este camión Para traeroslo Ah bueno Si tiene taller Lo estoy viendo Vale Vamos a ir a mirar El taller Me gusta Vamos a ir a mirar Los talleres Vamos por un hotel Vamos por un hotel Tío Total El taller No tengo nada Aquí de hacer Y el hotel Pues ya lo tengo aquí Y nos pagamos Un hotelito Aunque bueno No se por qué No te cobran El descansar En los hoteles Pues mira El DAF Al lado de otro DAF Amarillo Y amarillo Y luego tenemos Scania Y tenemos más DAF Por ahí Pues bueno Listo que listo Estamos ahí Vamos a quitar Vamos a apagar Las luces Freno de mano Apagamos el Camión Y a dormir Vale Pues 7.200.000 Voy a tener que empezar A comprar camiones Y tal Mira Van subiendo de nivel Aquí mis empleados Bueno Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar aquí Mira Para una foto Queda guapísima Le damos a F11 Y ya está Bueno pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao chao